La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? La Lupe, la Gigi, ¿qué nos dice la Guaracha? Que en dolor o en una cama Solo la madre nos ama No hay dinero, no hay amigos Linda guajira, mi son te llama Yo quiero bailar, quiero gozar Never know how much I love you Never know how much I care And when you put your arms around me I get the fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning, fever all through the night Everybody got the fever That is something you all know Tener fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo que empezó You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning, fever all through the night Everybody, 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 everybody got the fever That is something you all know Tener fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo que empezó Ay Hace mucho tiempo que empezó Ay Hace mucho tiempo que empezó Que empezó Que empezó Que empezó Que empezó ¡Ale! Ay na ma Ay na ma Ay na ma Ay na ma Mi bomba pa ti Ay na ma Mi bomba mira de Puerto Rico Bomba pa ti Ay na ma Mi bomba chica que soy a plena Bomba pa ti Ay na ma Punca ta punca ta punca cayó en un pozo Bomba pa ti Ay na ma Cueye que cueye que Cueye que cueye o Hey na ma Bomba pa ti Hey na ma Zapati pa ti Pa ti Pa ti Pa ti Pa ti Pa ti Pa ta Bomba pa ti Hey na ma Ay Ay Yo soy la negra La negra más brava Da que a la gente arrebata Con esta bomba que traigo Yo vuelvo loco a cualquiera Bomba pa' acá Pa' allá Bomba pa ti Ay na ma Bomba pa' acá Pa' allá Bomba pa ti Ay na ma A mi me llaman la Lupe Y por si tu no lo sabes Yo soy la que traigo el ritmo Y también tengo la llave Bomba pa' acá Pa' allá Bomba pa ti Ay na ma Bomba pa' acá Pa' allá Bomba pa' ti Ay na ma Mi bomba mira de Puerto Rico Bomba pa' ti Ay na ma Mi bomba chica que soy a plena Bomba pa' ti Ay na ma Punca ta punca ta punca cayó en un pozo Bomba pa' ti Ay na ma Y yo que le daba todo A mi jefetito puente Y yo que le daba todo A mi jefetito puente Se me fue con la del frente Y solita me dejó San Antonio sí, San Antonio no El salario sí, que se case no El salario sí, que se case no El salario sí, sí señor Que se case no Su dinero sí, como no Que se case no Que se case no, 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 no Que se case no Que mi mamá no, no señor Que se case no Tito puente ayer me votó Que se case no Pero ya volvimos los dos Que se case no ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El salario sí, sí señor Que se case no Su dinero sí, como no Que se case no Que se case no No, no señor Que se case no Que mi mamá no, no señor Que se case no Tito puente ayer me votó Que se case no Pero ya volvimos los dos Que se case no Ese perro ya me mordió Que se case no San Antonio sí, sí señor Que se case no ¡Ay, Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡How are you? And this is the way it is. What are you depressed about? I'm not depressed. I'm very happy, I'm very happy because I am in the show. I'm very happy to meet you. Yes, yes. Yes. ¿Cómo está? Fine. How are you? Don't you speak Spanish? I do, boy. I do. Anyway. I'm fine. mi espanol no es muy bueno. I please understand you. Yes You better than me But I got more than you I did it my way